Los mejores espectáculos teatrales hechos en Costa Rica, ahora a solo un clic de distancia. Expresivo le trae sus montajes más emblemáticos para su deleite desde cualquier parte del mundo. Déjese cautivar por la comedia, el drama o una obra familiar alquilándolas por solo 5 dólares. Además, explote la riqueza didáctica de estas producciones con el contenido adicional del programa Expresivo en el aula y transforme su clase en una obra de arte.